Bueno, acá estamos con Damián Pérez, que acaba de ganarle a Jorge Santa Cruz por la primera fecha del Metro. Dami, un ex circuito de tenis, contame vos directamente cómo fue el partido. Increíble, fue una cosa de locos, porque empezó muy en Jorge, devuelve muchas pelotas. Mirá, parecía que, parecía a propósito todas las pelotas que le pegan al lado de la red, pero casi era un imán en un momento. Y ya me cagó de risa, porque la categoría como podía, muy devorvedor, muy buen jugador. Y el primero fue del 6-4, no, 6-3, 6-3. El segundo saqué yo, con dos matchpoints en contra, fue 5-4, sacaba 4-5, 15-40. Por suerte, agarré el calentador del pecho y... Bien, bien, levantaste ahí. Lo levanté, lo levanté. Y se ve que en el tercero se quedó sin nada hasta Jorge, el mamá me lo dijo. Y yo, no, ya no, no estaba para más. Así que, me puse 3-0, arranqué 3-0, fue 3-2 y 6-2, al final. Un partido muy cópico. Y vos, ¿cómo te ves ahora? ¿Ya te adaptaste a la competencia o todavía te falta? No, qué competencia, todavía, todavía, como puedo una vez, una o dos veces a la semana, cuando me sigue Martín, o me saca de los cuadros, puedo jugar y, bueno, hay que agarrar más riesgo también. Andan diciendo que un tal Ezequiel te queda de un duelo, no sé que tenés más. Uy, pero... Tienes que practicar más porque si un tal Bill le gana... Ya está medio jodido, ya está medio jodido porque Bill te juega con... Es clemente el hijo de puta, te juega sin raqueta, con la boca. Bueno, Dami, te felicito, ¿querés hacerle alguna dedicatoria? Lo dijo al peladito lindo, que lo vi el miércoles. Al pibe, al pibe, al pibe, al pibe, al pibe, al pibe, al pibe. A Castañeda, que está acá adentro. ¿Dónde está? A Castañeda, a Eugenio, a él, ¿no sé? A Lucas. A él, también. A Núbalo acá. Bueno, a Fernando, a Ricardo, a Wilson, mi sponsor. Te esponso, bien. Y a Afonso Lama. Bien, que capi. Bueno, Negro, te felicito. Lo del equipo total, donde trabajo, también va dedicado. ¿No me trajiste a ningún jugador allá? No, junto a mí. Si querés, después arreglamos. Vale, genial, después vemos, después vemos. Después hablamos, ¿no? Bueno, Dami, felicitaciones, ¿eh? Gracias, Fonso.